Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. La señora del Águila en bicicleta con un reto con el que han llevado el nombre de Alcalá de Guadeira a lo más alto en pleno mes de julio, con calor, con sol, pero también con nieve y frío. Fernando, Germán, Sergio, Ramón y Óscar Vargas, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Óscar, muy buenos días. Hola, buenos días, Sonia. Buenos días a todos los alcalareños. Muy buenos días. 3.398,68 metros sobre el nivel del mar. Es lo que habéis conseguido subir hasta coronar el pico Veleta de Sierra Nevada, pues enarbolando la bandera de nuestra patrona, ¿no? Pues sí, pues eso hemos conseguido, vamos. Hemos conseguido llevar allí la Virgen de forma simbólica y sobre todo porque todos los alcalareños, vamos, para darle como para vendirle un pequeño homenaje a nuestro patrona, ¿no? Tenemos muchas veces ahí a olvidar y así lo hemos subido de forma simbólica. Pero bueno, más que una gran actividad deportiva, que seguramente habrá mucha gente que consiga esto y más. Bueno, bueno. Como un grupo de aficionados simplemente. Entonces lo hemos hecho de forma natural. Bueno, se trata de la segunda montaña más importante de toda la península y os habéis preparado técnica, física y psicológicamente, bueno, a tope para poder conseguir este reto, ¿no? Que os habíais marcado. Pues sí, sobre todo psicológicamente. Más o menos físicamente, la mayoría casi estamos preparados. Pero claro, sí hay que contar con que ahí te falta un poco de oxígeno, ¿no? Lo que dicen en el mar de altura ese. Y entonces pues sí que nos tuvimos que preparar, sobre todo ya te digo psicológicamente para no pasar más trago, que aún así lo pasamos. Claro. Pero bueno. Hombre, un reto como este. Que simplemente es que no somos profesionales, que somos aficionados y entonces pues, sobre todo que conseguimos llevar allí pues lo que hemos dicho antes, la bandera de nuestra patrona. Un trocito de Alcalá, ¿verdad? Exactamente, un trocito de Alcalá. Bueno, nosotros lo que pasa es que tenemos un vínculo especial ahí con nuestra patrona porque cada vez que terminamos una ruta, pues la terminamos allí en la Ciudadela del Castillo y en la Hermita del Águila por costumbre. Y eso hacemos. Y por eso, vamos, más o menos por eso hemos hecho este acto. Oscar, bueno, ¿cuánto tiempo os habéis estado preparando para conseguir este reto? Porque claro, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo, ¿verdad? Recorrerse kilómetros y kilómetros en bicicleta en llanura que hacerlo, bueno, a través de la montaña y en pendiente además. Sí, sí, pero ya te digo, Sonia, más o menos la preparación ha sido psicológica más que física, porque aquí sí que más o menos andábamos casi preparaditos, ¿no? De hecho, hay algunos de nosotros que han venido que hacen maratones y se dedican a hacer otro tipo de actividades o la 101 de rondas, pero que más que nada ha sido psicológicamente prepararse y sobre todo conseguir el reto que era subir la bandera y dedicársela a todos los arcalareños, ¿no? De forma, ya te digo, de forma natural y sin ningún título de lucro ni nada. Claro que sí. Un grupo de amigos que os habéis reunido para... Un grupo de amigos que nos hemos llevado, más que todo eso, una gran convivencia y animo a todo el mundo a que haga este tipo de actividades, aunque no sean profesionales, que se reúnan y que hagan actividades tanto familiares como en compañía de amigos, que se pasan unos muy buenos momentos y consigues tu reto y te pegan unos brazos que se llevan, que esos son para toda la vida. Efectivamente. Oscar, bueno, estos datos son los que todos conocemos, bueno, cuántos metros habéis alcanzado a subir, que sois cinco ciclistas alcalareños que llevabais la bandera de Alcalá, pero ahora que estamos en Diren Radio Guadaira, que nuestros oyentes estaban esperando desde ayer conocer esta aventura, cuéntanos un poco más, ¿cómo comienza todo? Pues mira, comienza todo. Primero, nosotros teníamos el pensamiento de ir a San Lucas y con eso de la pandemia, que todos los años solemos ir a San Lucas, cogimos un par de autobuses de Alcalá y salimos todo nuestro grupo, digamos, que ya te digo que es un grupo de aficionados, y salimos y íbamos a San Lucas, comemos allí, pero eso se anuló con el tema este de la pandemia. Entonces dijimos, vamos a hacer otro tipo de cosas y decidimos recorrer esta aventura y subir hacia arriba, hacia la montaña. ¿A qué hora salisteis de aquí de Alcalá de Guadaira para llegar a, no sé si a Sierra Nevada directamente o a Granada? Nosotros salimos el viernes y el sábado hicimos esa actividad de subir y empezar a subir la montaña desde la parte de la Alpujarra. Y ahí empezamos a pasar nuestros malos ratitos. Vuestro calvario, ¿no? Y bueno, también. Y tuvimos muchas anécdotas, ¿no? Entre ellas, una bici de las que venía con nosotros, ¿no? De mi amigo Ramón. Y se le partió los cambios y tuvimos que subir, entre todo el grupo, tuvimos que subir una bicicleta a rato, ¿no? Cada uno, una hora, media hora, que cada uno podía. Con un solo piñón, a piñón fijo, como si fuera... Desde entonces le decimos la motoreta, al chaval. ¿Y cuánto tiempo tardasteis en cumbrar el veleta? Tardamos unas seis horas, aproximadamente. ¿Seis horas de forma ininterrumpida? De la parte de la Alpujarra. De forma ininterrumpida, solo tardamos a un poquito de habituallamiento y poco más. Pues la verdad que es un reto importante. Eso muestra también la energía y sobre todo la fuerza de voluntad física y mental que tenemos aquí en Alcalá de Guadaira. Que a los que, bueno, estamos acostumbrados a las cuestas, pero claro, no a tanto, ¿no? Claro, no tanto. Ya te digo, a lo mejor deportivamente habrá mucha gente de incluso de Alcalá, ¿no? Que están deportistas más o menos de entes o que son competidores. Porque eso, a lo mejor para ellos, a lo mejor no es nada. Pero nosotros el hecho de llevar a nuestra patrona allá arriba, pues dimos, vea, pues venga, esto a ver si nos da fuerza y lo conseguimos, ¿no? Y ahí está eso. Muy bien. Y bueno, y ahora ya después de haber conseguido este reto, supongo que de vacaciones, ¿no? Ahora estamos de vacaciones, estamos. Yo precisamente estoy en Marsella, estoy de trabajo, pero... Pero ahora tendremos otro nuevo reto. El siguiente seguramente, que sea más cortito, iremos de Alcalá a Satarifa y a ese es el siguiente reto que tenemos ahí pensado. A ver cómo sale ese. Muy bien. Lo importante sobre todo es, como bien decías, esas jornadas de convivencia, ¿no? Que vivís cada uno de vosotros cuando os proponéis ya un reto y comenzáis a prepararos para él porque esto supone una preparación con antelación bastante dura y eso solamente se consigue siendo, pues, un gran equipo, una gran familia que es la que habéis conformado, ¿no? Esta expedición. Eso es. Sobre todo eso, una gran familia y esto, vamos, que eso no es apto para todos los públicos, pero sí lo puede conseguir todo el mundo, si se prepara un poquito y ya está. Y ya te digo, lo mejor es haber llevado allí nuestra patrona y ya está. Bueno, pues, no la soltéis, ¿eh? Que os tiene que acompañar en todos esos retos. Sí, sí, eso no la soltamos nosotros ya. Eso se queda con nosotros ya siempre. Muy bien. Y además, ya te digo, nosotros todas las rutas, casi todas, las terminamos allí en el Águila, en la ciudadela del Castillo, esa que es tan bonita que tenemos ahí, y ahí terminamos siempre. Bueno, pues, en esta ocasión ha sido la Virgen del Águila la que se ha desplazado hasta allí, hasta el Bereta con vosotros. Muchísimas gracias, ¿eh? De verdad, por atender los micrófonos de Radio Guadaira, que a pesar de que estás de viaje por motivos laborables, has querido contarnos esta experiencia para que todos los alcalareños puedan compartir con vosotros este triunfo. Gracias. Muy bien, Sonia, muchas gracias y un saludo a todos los alcalareños y buenos días. Gracias y enhorabuena. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, seguiremos contándote todos esos triunfos de los alcalareños en todas partes del mundo. Enseguida también estaremos conociendo el resultado del Club Deportivo Alcalá, Fútbol Sala, a ver qué tal le ha ido ese partido que le encumbraba a Segunda División B. A ver, ahora sabremos si lo han conseguido. Alcalá, día a día.